RTV Noticias Yo conocí una chica, allá en la discoteca Ella estaba buena, y me hizo una mueca Pero había un problema, que me tenía preocupado Que es lo que yo quería ver, no lo vi por ningún lado Ella está buena, tiene cuerpo, tiene cara Pero bulto Ella está buena, tiene cuerpo, tiene cara Pero bulto Na, 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 na Na, 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 na Mire, J. Black ha sido un artista que se ha caracterizado por siempre vivir alegre Allí en su lugar de trabajo, a la hora que usted llegue lo va a deleitar con cualquier tipo o de improvisación o con alguna de las canciones que ya él tiene compuestas Si es popular escucharlo, cantar Bueno, yo que lo tengo ahí de vecino Hasta altas horas de la noche, señor O escucharlo hacer sus interpretaciones de Chávez también Sí, también, muy bien lo hace 8.46, escuchemos entonces la interacción que ha tenido DJ Black O J. Black, mejor Con el canal RTV Frente al lanzamiento de su nuevo tema Éxito Musical Que ya se perfila como tal Pues hermanito, venimos trabajando duro, duro, duro Viene un proyecto hecho con el corazón y con muchas ganas de demostrar que el departamento del Choco es ese talento, ese poco de cosas bacanas que hay para mostrar Y ahorita traemos la chirimía oficial de San Pacho, está buena, pero yo creo que será un proyecto que va a elevar las expectativas que ustedes tienen de DJ Black Y yo creo que en pocas horas ya mañana haré el lanzamiento oficial de esta buena Perú, o sea que estén ahí en sus casas pegados aquí a RTV porque esto se pone bueno J. Black, ¿quién es? Para que le cuente a todos esos fans, a todos los televidentes ¿Quién es? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se ha hecho en materia musical? Y sobre todo en la era de la música urbana Pues J. Black es un joven que viene trabajando con el corazón, haciendo música, talento de barrio como dicen por ahí Porque hago música empírica, he aprendido a hacer cosas y gracias a ese talento me he llevado a muchos sitios Como los premios show, que ya fui nominado a los premios show, estaba en el festival de banda Estuve con la Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cázar, estuve en RCN en Muy Buenos Días, estuve en estilo RCN Haciendo cosas que han ido llenando las expectativas de la gente y que me han hecho crecer como persona y ser mejor todos los días ¿Actualmente qué hace J. Black? Actualmente además de trabajar la música, trabajo en una estación de gasolina Eso es como la parte de lo que se mueve J. Black Pero pues la música ha sido mi vida, ha sido todo lo que me ha llevado a hacer muchas cosas Y yo creo que es por lo que me voy a encaminar finalmente Yo creo que este año ya es decisivo para que yo tome una decisión sobre mi vida Y yo creo que los proyectos que estoy trabajando, que vienen con el corazón y vienen duros Van a dar mucho de qué hablar y yo sé que la gente que está en sus casas mirando RTV Se va a dar cuenta de que lo que trae J. Black va para largo, viene duro Y yo creo que la gente que está haciendo música debe cogerse duro porque este año se las pongo críticas De esos momentos de trabajo de la estación que lo vemos a usted gozándose La nunca está de mal genio, ahí está cantando ¿De ahí nace la inspiración para poder crear y sacar todas estas canciones? Claro, claro, es que ahí es donde nace lo que es J. Black Siempre en la bomba estoy molestando, estoy haciendo que la gente viva feliz Porque hay gente que siempre vive como estresada, porque le va mal, porque una cosa u otra Pero él también la invitación a que la gente viva feliz, que bote lo malo y saque las cosas buenas Y sea feliz porque si muchos aquí en Quibdó, en el departamento del Chocó Fueran de una u otra forma como yo que siempre vivo tranquilo, vivo feliz Además de que tengo problemas como cualquiera Yo creo que tendríamos un departamento diferente, tendríamos menos problemas Tendríamos gente más educada y más tranquila a la hora de vivir en convivencia De compartir con las demás personas Y precisamente a estos jóvenes que andan metidos en cosas malas ¿Qué se les puede decir? ¿Qué mensaje les deja un hombre como usted? Pues que dejen, que dejen las drogas, que dejen las armas Que se dediquen a mostrar ese talento Que yo sé que hay muchos jóvenes que tienen talento Que de pronto, por falta de oportunidad, no lo han mostrado Entonces, que crean en ellos Que saquen ese talento a flote Y lo utilicen para hacer cosas productivas Y eso los va a llevar a que mañana, más tarde sean personas de bien Y la gente pueda decir que tenemos una sociedad tranquila en el departamento del Chocó ¿Y la canción cómo es que dice? ¿Tiene bulto o no tiene bulto? ¿Cómo es? Esta canción dice así Ella está buena Tiene cuerpo Tiene cara Pero bulto Eso es para la gente, ¿no? Claro, claro, claro Eso es para que se la vacilen en las casas Y todo Así que esperen Ya Ya saben que en pocas horas van a tener el video oficial de Está buena pero Y me consiguen en redes sociales como JBLADLALAY en el Facebook En Instagram como JBLADRAYALPISO LALAY También en mi fanspace Como JBLADLALAY MUSIC Así mismo como en Snarchat También como en En el Twitter Así que pueden seguirme en las redes sociales Y les iré contando Cómo va la música Cómo va el proyecto Y cómo voy llevando esto a otro nivel Ella está buena Tiene cuerpo Tiene cara Pero bulto Na, 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 na Na, 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 na 8 de la mañana, 52 minutos Pegajoso Sí señor, ¿va a ir a buscar el bulto suyo ahora? Ya mismo ¿Qué hace el noche? ¿Y Francisco qué tal? ¿Qué le pareció? ¿Señor? Ahora busco una arepa señor También, se acepta 8.52 de esta manera llegamos al final de nuestra emisión por el día de hoy No sin antes agradecerle a todos que nos sigan a través de TV San Juan En Izmina, Cable Selva, Canal 5 Y en STVNet Recuerden que próximamente estaremos en el Canal 17 Por lo pronto los dejamos con lo nuevo De J. Black, La Ley Está buena, pero justo Y esto me sucedió en la discoteca Ay Dios santo lo que me pasa a mí por campanbero Yo conocí una chica Allá en la discoteca Ella estaba buena Y me hizo una chica Y me hizo una chica Pero había un problema Que me tenía preocupado Que es lo que yo quería ver No lo vi por ningún lado Ella está buena Tiene cuerpo Tiene cara Pero bulto Ella está buena Tiene cuerpo Tiene cara Pero bulto Na 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 Y vos te que que que? Te lanzas, te lanzas Y vos te que que que? Te lanzas, te lanzas Miro aquí, miro allá y no veo na' Y vos te que que que? Te lanzas, te lanzas Y vos te que que que? Te lanzas, te lanzas Miro aquí, miro allá y no veo na' Si se me pega la voy agarrá' Como gallina la voy esplumá' Como a la rata le voy a dar' Y ni el diablo la va a salvar' Y ya ba' da ba du Corre, core, coge tu hu hu Y ya ba' da ba da ba da ba da ba da ba du Corre, core, coge tu hu hu Si se me pega la voy agarrá' Como gallina la voy esplumá' Como a la rata le voy a dar' Y ni el diablo la va a salvar' Y ya ba da ba du Corre, core, coge tu hu hu Y ya ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba du Ella está buena, tiene cuerpo, tiene cara, pero bulto Y ahora te presento el chamaquito que aprendió en lo grande, Gilman Sube Domingo, el hombre viejo, en el clarinete, Jason, en el bombardino, ahí, pa' arriba Estamos enrumbados, no comemos descuentos, no tenemos plata, no comemos descuentos La pasamos sabroso y no comemos descuentos, como dice Chiquindolo No estamos en sufrimiento, no estamos en sufrimiento, no estamos en sufrimiento, no estamos en sufrimiento Ella está buena, tiene cuerpo, tiene cara, pero bulto Na, 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 na Ella está buena, tiene cuerpo, tiene cara, pero bulto Na, 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 na Na, 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 na Es sencillo Es J. Blatt la ley Rapacuesta La mente maestra Alessi Player Deep Tranquilos R.C. Music Lazo Audio Digital 2014 Pa' la calle Quiero ver tu movimiento 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 Muéstrame ese movimiento R.TV Noticias Ahora la radio se toma la televisión R.TV Noticias